Con el fin de tratar más a fondo el tema del robo de ganado en la zona sur se conformó una comisión especial anti robo y destase. Estamos tratando de conformar una comisión principalmente anti robo y anti hechos dirigidos a la viguato, destase de ganado, robo de ganado, que la zona como tal pues tiene sus eventos también y hoy por hoy pues decidimos venir a acompañarnos, de dar el apoyo, que la gente, los socios de esta gran cámara pues sientan que nosotros también estamos dándole seguimiento, que estamos preocupados por los hechos que se han presentado aquí en la región y que definitivamente pues que pueden contar con nosotros y que las puertas del organismo de investigación judicial están abiertas para cualquier momento que quieran hacer alguna consulta o quieran formalizar alguna denuncia. La iniciativa surge de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur con el espaldo de diferentes autoridades como son el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Salud Animal. Nos reunimos, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, la parte de SENASA, también la Cámara con sus miembros y estamos también, Fuerza Pública que es otro miembro que se tiene que incorporar, es muy importante y algunas otras entidades que serán convocadas con anterioridad en alguna nueva reunión para ya formalizar el proceso y determinar el funcionamiento que va a tener dicha comisión o el seguimiento que le va a dar dicha comisión a estos hechos. ¿Cómo se llama exactamente la comisión? Ahorita pues no tenemos un nombre, ¿verdad? Estamos, vamos a, en su momento pues, con el consenso de todos los compañeros yo creo que vamos a tratar de que se le dé un nombre que tenga bastante, por lo menos que sea bien acogido. Por año en el Oijota se atienden alrededor de 22 casos, pero hay cifras negras porque los ganaderos no denuncian. Actualmente, bueno, nosotros, como siempre, todo esto nos preocupa la cifra negra, ¿verdad? De personas que no hayan querido denunciar, pero en este momento pues tenemos una cantidad no tan elevada de robos, hurtos. En los últimos análisis estadísticos de este fenómeno criminal, pues tenemos un aproximado a lo que va del año, por lo menos en Pérez de León, unos 20, 22 casos aproximadamente de lo que hemos tramitado. Buenos Aires tiene una cifra menor todavía, pero también es un cantón que nos corresponde, al igual que otros cantones aquí de la zona sur, pues, que nos preocupa y que también compete a esta gran cámara de ganaderos, ¿verdad? ¿Se dan robos y también destase? Sí, son los dos eventos que son más repetitivos, tanto el robo de ganado y tenemos una cifra en este año que se nos ha elevado en el destase principalmente, no tanto el robo como el destase. ¿Qué pasa en esos casos, don Randy? ¿Cuando hay destase, cómo procede? Sí, nosotros, pues, las investigaciones son investigaciones muy particulares, ¿verdad? Son casos, todos los robos son difíciles, pero en este caso el destase, el robo, normalmente hay una palabra, una frase que se utiliza mucho, ¿verdad? El famoso cuatrero, ¿verdad? Que el que el robo ha ganado, el que el destase ha ganado. Y sí tenemos grupos, ya se han identificado grupos en la región que han sido procesados judicialmente hablando y, pues, estamos también en este momento, pues, ampliando todas esas investigaciones para poder ligar a cualquier persona que tenga responsabilidad con estos fenómenos. Por lo que instan a los ganaderos a seguir denunciando. Yo lo que los insto es a que sigan denunciando, porque a veces la cifra negra nos da a nosotros números muy diferentes. La cifra negra, como la llamamos, es las denuncias que no nos interponen o no lo formulan en nuestros despachos, ¿verdad? Entonces necesitamos tener cifras reales para enfocar nuestras baterías de trabajo y de investigación sobre las regiones más afectadas. Esta comisión espera continuar uniéndose para tratar diversos temas.